31 de mayo de 2022, la visitación de la Virgen María, el paraíso. Aupa, siempre aupa. Me gusta cómo mueve el viento las banderas, el humbo cuando sale por las chimeneas, el canto de los pájaros en primavera y el toque de las campanas cuando son sobre todo a fiesta. Gracias, señor.